Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Se cumplen 100 años de nuestra Constitución, es decir, un siglo, prácticamente un siglo de la historia de un país y por supuesto desde 1917 a hoy han habido muchísimos cambios. Vamos a hablar de la Constitución de nuestro país. Me da mucho gusto presentar al doctor Daniel Montero Sendejas, él es experto en Derecho, es doctor en Derecho, es investigador de tiempo completo, tiene una amplísima experiencia en diversas especialidades del Derecho en México y también en otros países. Bienvenido doctor, gracias. Muchas gracias, muy amable. Nos acompaña también la maestra Marcela González Duarte, ella es catedrática titular en la UAM y tiene una amplia trayectoria académica y por supuesto también es constitucionalista. Bienvenida Marcela, gracias. Muchas gracias Gina. Yo les quiero preguntar a ambos, así a grosso modo, ¿qué es la Constitución? Pues fíjate que parece una pregunta sencilla, pero en realidad es una pregunta muy, muy importante porque el común denominador de las personas, pensamos a veces que la Constitución es un pedazo de papel que prácticamente no sirve para nada. Entonces, sí es importante hacernos esta pregunta, una Constitución tiene dos funciones principales, la primera es que es un instrumento político que cohesiona y a partir del cual se funda un país, una Constitución es... Nada más. Nada más. Es la médula. Exacto, es la médula de un país, ¿no? Eso desde el punto de vista político que es muy importante, por eso las Constituciones además de normas siempre tienen idearios, valores, aspiracionalidades, es una guía a final de cuentas que tenemos que seguir y por otro lado, bueno, está la parte absolutamente fundamental que es la jurídica, la Constitución es un conjunto de normas, son las normas más importantes de todo el ordenamiento jurídico de un país, son las normas que tienen que cumplir a fuerzas todas las autoridades y a fuerzas también todos los ciudadanos y entonces en ese sentido las Constituciones tienen pues todos los derechos fundamentales de los habitantes de esa nación, ¿no? Y eso es una Constitución. Bueno, yo creo que una Constitución es más que otra cosa la expresión de una sociedad en transformación, en ebullición, hay formas de llegar a una Constitución que determinan la efervescencia de un pueblo como el nuestro, cansado de una injusticia, cansado de una esclavitud no formal pero sí práctica en cuanto a todo lo que se derivó en el siglo XIX para llegar a una irrupción social, una revolución que es también parte de la concreción, como se concluye un movimiento armado a través de una revolución. Yo creo que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es no solamente ese catálogo de una parte dogmática y una parte orgánica, yo creo que es la aspiración, es el deseo de un pueblo que fluye a través de sus grandes pensamientos, de sus grandes ideologías, de sus grandes momentos históricos para concretarse en una realidad. Es el acta de nacimiento de un Estado. La Constitución le permite a las autoridades, le permite a la sociedad creer en instituciones. Es lo que vendría a decir Rousseau, es un pacto social en el que la sociedad se suma de manera voluntaria, se suma a ese ideario para vivir en paz, en armonía, con un rumbo, ese rumbo que en 1917 muchos constituyentes, Mújica, Martínez Escobar, Palavichini, una serie, una playa de ideólogos, no solamente como Carranza lo tenía previsto, sino que rompen el constituyente del 1917, esa voz popular que venía de la revolución, campesinos que decían, bueno, no solamente ahí está el pensamiento de Zapata, la tierra es para no quien la posee, sino para quien la trabaja, con propuestas como el artículo 123 del derecho al trabajo, de un derecho digno a la vida, un salario que verdaderamente fuera compatible con las aspiraciones de una sociedad, un Estado laico, una serie de preceptos, perdón, en donde eso se ha transformado. Esos valores que tal vez estaban en la pauta, la discusión con la modernidad de Carlos Salinas, con la globalización de este siglo, pareciera que nuestra constitución es otra y nuestro país es otro. Pero yo creo que la lucha social y la esencia del pueblo mexicano está en la constitución. Ahora, esta constitución prácticamente después de 100 años que los está por cumplir, y después de casi 700 reformas, ¿es vigente todavía? ¿Funciona todavía? Yo creo que ahí hay dos cosas importantes que hay que detallar. Muchas de las reformas constitucionales se han hecho al capricho de gobernantes, se han hecho a las circunstancias y se han hecho a las coyunturas de un régimen y de otro. Pero si lo vemos en este siglo XXI, con un presidente como Trump, con todo lo que está pasando alrededor de la geopolítica nacional, vemos que nuestro constituyente del 17 sigue estando tan vigente como en ese momento. ¿Por qué? Porque traíamos el antecedente de 1848 con la pérdida de las casi tres cuartas partes de nuestro territorio, porque traíamos la experiencia de la invasión francesa, porque la constitución finalmente, esta constitución del 17, rescate el pensamiento de la constitución de 1857. Entonces, ¿qué se adhiere a la constitución del 57 y la 17? El pensamiento social, un constitucionalismo social que nutría de esas bases fundamentales para una rectoría de Estado, y que eso desafortunadamente se ha perdido. Entonces, pensar que nuestro nacionalismo, que era uno de los principios rectores de la constitución del 17, se ha perdido, yo creo que hoy está más presente eso de la necesidad de explorar, explotar, y otra vez reanimar el nacionalismo para dar batallas contra monopolios y contra intereses, que a veces no son los nacionales. Se da intereses en este momento, ¿no? Claro. Sí, bueno, un poquito redundando respecto a si la constitución es vigente o no, hay veces que se piensa que porque la constitución tiene mucho tiempo, en nuestro caso 100 años... No, bueno, es que tiene una cantidad de reformas impresionantes, arriba de 700, ¿no? Sí, 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 arriba de 700 o por ahí. Hagamos a un lado los 100 años, hay cosas que son muy bien hechas para siempre, ¿no? Justamente... Pero 700 reformas nos hablan de que algo... Claro, la reforma de los artículos constitucionales no es bueno ni malo reformarlos. El problema de las reformas y de tantas es que le han quitado una cohesión, una estructura y una coherencia que es necesaria en el texto constitucional, que lo hace, digamos, difícil de interpretar, que lo hace confuso. Y entonces esta dificultad y esa confusión hace que en muchas ocasiones esto, de lo que habla el doctor Montero, este espíritu social con el cual fue construida nuestra constitución y que es perfectamente vigente, dadas las circunstancias que tenemos actualmente, quizás no de revolución, pero sí efectivamente de una ruptura, de un pacto social, de una inseguridad, de una falta de empleo, etcétera. De peligros de política internacional en este momento también. Efectivamente, todas estas cuestiones hacen que no se puedan llevar a cabo, que la constitución no se cumpla como debe ser. Entonces, por un lado, no es que no estén vigentes los preceptos, sino que tantas reformas han hecho que se pierda esta estructura y en ese sentido, pues sí sería bueno darle una revisión para reordenar, quitar lo que no sirve y darle una sistematización. El Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene desde hace varios años un proyecto muy serio y muy importante que está ahí presente. Y bueno, por otro lado, algunas reformas han sido positivas, pero la mayoría efectivamente apuntan a erosionar justamente esta visión y espíritu social que caracterizó a nuestra constitución justamente cuando surgió este nuevo Estado. Y que actualmente, efectivamente, el artículo 123 está trastocado del trabajo, pero el 27 es una norma, el 27 es el que habla de toda la propiedad de la nación y este artículo ha sido tremendamente trastocado. Las críticas justamente van en contra de que estas reformas han hecho que la constitución sirva más bien a intereses políticos y económicos, más que a los intereses sociales y del pueblo. Ahí sí necesitan ustedes, ustedes son los que saben. A ver, me están hablando de un espíritu social erosionado dentro de la constitución. Me están hablando de que se le ha quitado una cohesión y una coherencia. Me están hablando del artículo 27, que también está trastocado. Y yo les vuelvo a preguntar. Entonces, ¿esta constitución que tenemos todavía es viable, todavía es vigente? Pero no me lo contesten, denme un segundito, vamos a hacer una pausa que es muy breve y regresamos. Seguimos hablando de la constitución mexicana y ustedes me hablaban, me decían, un espíritu erosionado, se le ha quitado la cohesión, la coherencia a la constitución y me hablaban de un artículo 27, que prácticamente está trastocado. Con todo y todo, con todo y esto, ¿sigue siendo vigente, sigue funcionando nuestra constitución, doctor Montero? Mira, yo creo que, al contrario, se le ha dotado a la constitución, a partir del 2011, algo que muchos ideólogos y teóricos trataban de interpretar, la Revolución Francesa de 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre, con nuestra constitución en 1910-17. Yo creo que este encuentro paradigmático-ideológico, que ojalá nuestro auditorio nos pueda comprender a qué nos referimos, porque el día a día, pareciera que nuestra constitución no existe, pareciera que nuestro Estado de Derecho se ha pulverizado. Y no se ha pulverizado. Y esto son los grandes retos de algo que representa el gran reto que alguna vez Nixon, en una obra que escribe acerca de líderes, dice que para que exista un líder, necesita haber tres cosas. Un gran pueblo, una gran causa y un gran hombre. ¿Cuál es el problema del Estado mexicano? ¿Quién nos gobierna? ¿Quiénes han sido los protagonistas en las reformas? Que también otro autor, Carl Schmitt, dice que cuando una constitución tiene tantas reformas, ese espíritu constitucional se ha traicionado. Entonces, yo creo que para poder hablar, si la constitución es vigente o no es vigente, si necesitamos de otra constitución o no otra constitución, si lo que está plasmado en esta constitución, sobre todo en su parte orgánica, en su parte dogmática, está vigente o no está vigente. Yo pienso que es un problema de hombres. Yo pienso que es un problema de quienes han sido los baluartes para hacerla valer. Yo creo que es una constitución que ha sufrido muchas enmiendas, muchas reformas, pero que su espíritu del constituyente está presente en un país de injusticia, en un país lacerado por la pobreza, en un país que no avanza, que no crece y que lejos de ver un horizonte favorable en un marco legal que le garantice su seguridad, su transparencia, su convivencia pacífica, ordenada, ve que todo esto se está desbordando y se está yendo al vacío. A ver, lo que han fallado entonces son los hombres, los caprichos exenales que mencionabas hace unos minutitos. Son los hombres y no el ideario político, pragmático. ¿Cómo le puedes quitar al artículo primero constitucional el respeto a los derechos humanos? ¿Cómo le puedes quitar a la constitución el no esclavitud? ¿Cómo le puedes quitar a la constitución el libre tránsito, la libre creencia? ¿Cómo le puedes quitar a la constitución que puedas dedicarte a lo que tú quieras? ¿Cómo le puedes quitarle a la constitución esto de trabajo igual, salario igual? ¿Cómo le puedes quitar que no seas molestado si no es por mandamiento explícito por un juez de la causa? Pues no se lo hemos quitado, pero le hemos hecho 700 reformas. Es una barbaridad, perdón. Yo no soy constitucionalista, pero me sorprende, ¿no? Eso debe afectar en algo. Yo sí creo que la constitución sí tiene que cambiarse. Yo sí creo en un proyecto de una nueva constitución. Coincido en que muchos de los ideales de la constitución del 17 tienen que ser traspasados a la constitución nueva mexicana, pero lo que sí creo es que la nación mexicana, el pueblo, la relación que tienen los ciudadanos con los gobernantes, las demandas, todos los problemas que existen, la inseguridad, los poderes fácticos interactuando como actúan en este momento histórico de la nación mexicana, deben de reflejarse en un nuevo pacto social. Y hacer una constitución, una nueva constitución, justamente es hacer eso, es hacer un nuevo pacto social. Entonces, yo creo que sí sería importante que pudiéramos retomar, digamos, el tema de cambiar la constitución con el objetivo de refundar el pacto social, porque ese pacto social en México sí está trastocado. Ese pacto social es el que ya no funciona. Entonces, hay que sentarse a la mesa, hay que hacer diálogo. ¿Por qué no funciona ya el pacto social, perdón? Bueno, no funciona porque los canales de comunicación, por ejemplo, entre ciudadanos y gobernantes, están rotos. La ciudadanía no cree en las instituciones, están absolutamente deslegitimadas. ¿Están? A ver. Pero yo creo que es un problema no de la constitución. No, del pacto, o sea, un nuevo pacto social. No, yo creo que no es un problema. Porque dé un nuevo resultado. Yo creo que no es un problema, yo no creo que es un problema de leyes. Yo creo que las leyes son perfectas. Si tú ves... Las leyes son perfectas. Sí. Esa es bastante atrevido. No, ¿por qué? Tú ves una ley antisecuestro, una ley contra delincuencia organizada, una ley de desaparición forzada, una ley... Casi todas las leyes que están en el Estado mexicano son un catálogo de legislaciones que derivan del principio constitucional para garantizar y salvaguardar la integridad física. ¿Qué falla? ¿Qué falla? La aplicación. La aplicación. No es un problema. Los hombres. O sea, por supuesto, tantas leyes en materia federal contravienen el espíritu constitucional. Y nuestro Congreso, ¿quiénes legislan? Es el problema. O sea, caemos en lo que un poco decíamos, ¿no? O sea, el 41 constitucional, la representación, todo lo que está, y se deriva una ley electoral. Ya hay una ley con el nacimiento de la reforma en el 2014, un INE, una ley de partidos políticos, que finalmente es lo que se tiene que hacer. Estamos llenos de leyes. La Constitución, depurar a la Constitución de cuestiones que no le competen a una Constitución. La Constitución es el catálogo fundamental, el ordenamiento jurídico de una nación. Y este catálogo de 1917 sigue siendo vigente desde mi punto de vista, mi perspectiva. No coincido con que tengamos que transformar. Fox trató de transformar la Constitución y dijo, vamos a cambiar la Constitución y las voces constitucionales de este país con un presidente. Imposible. No puede ser. No puede ser. Imposible no puede ser. No puede ser porque la Constitución, si ustedes, el problema es que a veces, y eso es una invitación para todos, que leamos el diario de los debates del 17, en donde gente de San Luis Potosí, constituyente del 17, que no tenía una riqueza en su habla, pero la experiencia de la práctica en donde decía, si esta Constitución no nos sirve para salvar, y para que mi pueblo coma, o para que mis compatriotas coman, pues maldita Constitución no nos sirve de nada. ¿Perdón, hoy en día la Constitución sirve para eso? Yo creo que ese es el planteamiento. Hay que, un poco lo que, si tú ves, 1786, la Constitución norteamericana, la han cambiado. Pero sirve, sirve, sirve. Y que nadie se echa un clavado de lo que es soberanía, y que las Fuerzas Armadas eran para garantizar la soberanía. Lo sacaron de los cuarteles para hacer funciones de seguridad pública, y se nos olvidó la soberanía. ¿Por qué? ¿Por qué se se olvida? Por todo lo que trae la globalización, la apertura de mercados, la apertura de fronteras. Entonces, pensar que el Estado es igual el Estado neoliberal al Estado liberal o al Estado paternalista de inicios de siglo pasado, corresponde a esta realidad. Yo creo que eso es el adentrarnos y el adecuar. ¿Qué está pasando con todo este ordenamiento jurídico? ¿Qué pasa con mi Estado de derecho? ¿Y dónde está nuestra Constitución? Yo creo que en ese amalgama, en esa coincidencia, vamos a ver que en la construcción de un Estado, en el acta de nacimiento de un Estado liberal, como fue el México de 1917, 1920, que se fue trastocando, se fue derivando a los intereses con los caciques, con todas las implicaciones que fueron trabajando con el gobierno de Cárdenas, paternalista, etcétera. Cada una de las administraciones que se han visto reflejadas en algo de la Constitución, han hecho que la Constitución muchas veces se desvíe de su precepto original. Sin embargo, no la podemos tocar. La Constitución hay que revalorarla, hay que depurarla, hay que... No una nueva. Yo creo que no hay necesidad de una nueva. El problema no es de leyes. El problema no es de hombres. Yo coincido en que el problema no es de leyes, pero desde mi perspectiva, quizás también por mi formación, porque, vamos, soy abogada, pero también soy politóloga, la Constitución no solamente es la ley de leyes. Justo lo dijimos al principio cuando empezábamos este programa. La Constitución es ese pacto social y eso es lo que tiene que reflejar. Es un instrumento político. Habría que revisarlo. Habría que utilizarlo. Es decir, habría que sentarnos en la mesa, generar esta mesa que se necesita para que las estructuras sociales, para poner de nuevo las reglas del juego sobre la mesa, y entonces llegar a un resultado consensuado. Hacer una nueva Constitución es un proceso siempre de muchísimos años, porque implica el, si lo vemos de alguna manera, el renacimiento de un país. Entonces, en las condiciones políticas y sociales que actualmente vive México, a mí me parece que la refundación de este pacto urge. Eso no quiere decir, desde luego y de ninguna manera, que toda la Carta de Derechos Fundamentales que actualmente tiene nuestra Constitución, y yo añadiría a algunos otros que no tiene, que le hacen falta, bueno, evidentemente estarán ahí. Pero utilizar a este producto que se llama Constitución como el producto de un nuevo pacto social que es fundamental, necesario, en este momento a mí me parecería muy importante. Estamos hablando no nada más de la cuestión normativa de las leyes, que efectivamente las leyes están vigentes. Si la Constitución no fuera vigente, no sería vigente todo el orden jurídico mexicano, porque todo el orden jurídico mexicano parte de ahí. Pero necesitamos no solo a la norma, necesitamos ese documento que nos da identidad, que nos cohesiona. Y bueno, sí con características mucho más modernas de un Estado moderno, mucho más pragmáticas, con esta cohesión, con esta sistematicidad, para que tampoco nos perdamos en el texto constitucional, es la segunda más amplia del mundo. La primera es la de India, me parece, la Constitución mexicana. Es extensísima. Bien, si nos permite, vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final de este programa sobre la Constitución. No se vaya. ¿Una nueva Constitución o que la Constitución se quede la que tenemos? Yo abogaría, soy de la opinión que necesitamos una nueva Constitución, un nuevo instrumento fundamental, que sea moderno, que recoja de la Constitución del 17 toda nuestra esencia social y todos los derechos evidentemente fundamentales, que añada otros nuevos que no están en la Constitución, por ejemplo, como el derecho al acceso a las redes, a internet, a la ciencia accesible y ética, ¿no? Son cuestiones que en estos tiempos son necesarias en la Constitución, pero sobre todo yo creo que es nueva para poder sentarse a la mesa todos los actores políticos y sociales de un país y refundar un nuevo pacto social que le dé congruencia y estabilidad a México, que nos dé tranquilidad, que replanteemos las reglas del juego y en donde todos efectivamente sean llamadas a la mesa, ¿no? La ciudadanía, los partidos políticos, las cúpulas de poder, vamos, un nuevo pacto social, ¿no? Doctor Matérez. Bueno, yo creo dos cosas importantes. Uno, yo creo que la historia nos da ejemplos claros. Fernando Lazal decía que la Constitución no era otra cosa más que donde se plasmaban los factores reales de poder. Así es. Pensar los factores reales de poder. Pensar que nosotros estamos en la discusión, en una mesa donde vamos a tener los actores más importantes en este país para hacer un nuevo pacto social en donde tenemos que tomar en consideración el narcotráfico, en donde tenemos que tomar en consideración otros tantos poderes fácticos en los que están. Bueno, pues yo me resisto a pensar en eso, ¿no? Si puedo pensar en un partido político con las condiciones en las que se encuentran, en una partidocracia, donde las políticas de género nada más son en forma y no son reales, donde se han desviado de los causas democráticos, donde no existe una democracia, sino finalmente existe una poliarquía y eso empieza ahí los O'Donnell y una serie de autores que lo determinan, pero para no cansar al auditorio y dar nombres y nombres y nombres, yo pienso que la constitución es una constitución vigente, es una constitución paradigmática, es una constitución que responde a las realidades de un pueblo de México, de mexicanos, para mexicanos, y que estamos en el umbral de una gran transformación en este país y que con una herramienta que reestructure, que se revitalice con los principios paradigmáticos que señala, podremos entrar más plenos, más combativos. ¿Es la constitución esa herramienta? Es la constitución. ¿Es la constitución actual la que tenemos esa herramienta? Esa es la constitución. ¿La que va a cohesionar al país, la que va a ayudar al nuevo pacto? Yo creo, yo creo, y ese es el problema. Tantas añadiduras, es como si llegáramos aquí y te pusieras 20 pelucas, 30 maquillajes, 50... Pero ya las tiene. 50. Ya tiene 700 maquillajes que se acumulen. Pero tu esencia sigue siendo la misma. Tu ser humano, tu latir, tu pensar, sigue siendo el mismo. Hay que depurar y quitar todas esas pelucas y quitar todo ese maquillaje que le han deslavado, que le han quitado. ¿Las necesidades siguen siendo las mismas? No. Yo creo que... Creo que tenemos más necesidades. En la sociedad actual tiene muchísimas más. 80 millones de habitantes. No es lo mismo. Y diferente es lo que planteabas ahorita, la globalización, simplemente. Pero la globalización, ¿en qué te ha beneficiado o en qué beneficia un nuevo pacto social con la globalización? ¿Vas a romper tu identidad, tu ideología, tus cimientos como pueblo y como nación para entrar al libre mercado? Ahí se ve el ejemplo. Yo creo que la globalización es el mejor ejemplo del fracaso. Ha estandarizado la pobreza en 80% de la población mundial. O sea, 235 familias son las que concentran el producto interno bruto del mundo. Eso es la globalización. Entonces, tú quieres tener eso y para eso vas a tener un nuevo pacto social que determine... No, yo creo que el pacto social debe de estar vinculado a qué? A tu ordenamiento jurídico. No podemos... Por eso un poco Duerger diría que el derecho constitucional se ha alejado de la Constitución y pasa a ser más de derecho de las instituciones políticas. Pero son interpretaciones. La ley es la ley y hay que aplicarla. La ley es la vigencia. Para nosotros que estamos convencidos del Estado de Derecho, para nosotros que hemos dado nuestra vida en función de la creencia y de la vitalidad de lo que representa un Estado de Derecho, lo que es la ley, la aplicación de la ley, desde el punto de vista teórico y práctico, bueno, ahí están los resultados. Para nosotros los abogados, nuestro móvil fundamental es la ley y el razonamiento de la ley. Y esa ley está en la Constitución. Ok, entiendo que la Constitución lleva 700 modificaciones, cambios, ¿no? Vamos al 701. ¿Qué le tenemos que agregar para que los hombres no la desvirtúen, para que funcionen? Mira, por ejemplo, gobiernos abiertos. Para que eso funcione, ¿no? Gobiernos abiertos. Tenemos un catálogo amplísimo de derechos fundamentales en nuestra Constitución. Está bastante completa en ese sentido, ¿no? En cuanto a derechos fundamentales está bastante completa. Pero los derechos fundamentales necesitan de mecanismos para que sean aplicables y para que se cumple. Sí, tengo la ley, pero si no se cumple... Esos mecanismos no existen, por ejemplo. No hay leyes reglamentarias. Leyes reglamentarias. En muchos, claro. Pero hay que obligar... La Constitución tiene que tener los candados para que los órganos de gobierno respectivos, el Congreso o los Ejecutivos... Hagan lo que tienen que hacer. Hagan lo que tienen que hacer. Eso le falta a la Constitución, por ejemplo. No, mira, yo creo que es algo fundamental. Para los órganos, justicia era hacer lo que a cada quien le corresponde hacer. Y hace más de 1.200 años nació Aristóteles, ¿no? Entonces, este año pasado se fue un centenario, un aniversario de su muerte. Entonces, yo creo que es la razón, la razón, todo lo que la lógica te dice está basado en el derecho. Si tú quieres aplicar el derecho, piensa lógicamente. ¿Qué requerimos? Yo creo que el Pacto Social en México debe estar basado en una nueva conformación de actores políticos, que es otra cosa, de actores políticos no legales. Entonces, si vemos los perfiles criminógenos o criminales del siglo XX al inicio con el del siglo XXI, van a ser totalmente diferentes. La teoría del delito es totalmente distinta. Cuando vamos a pensar, los legisladores del XVII van a pensar en la cibercriminalidad o en el robo de identidad. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Me quedo con eso. Hay que hacer lo que a cada quien le corresponde hacer. Así es. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Un placer, un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Y como siempre, gracias a usted.